Por si las moscas, vamos a hablar de el tapado, es un tema que el propio presidente sacó a colación en una mañanera reciente diciendo que él era el destapador en este caso, es decir, la persona que habría que descubrir y de revelar quiénes eran los candidatos para sucederlo, pero también dijo que esos candidatos eran la corcholata y esa corcholata era el propio pueblo el que iba a decidir. Y para hablar de estos temas me acompaña Carlos Bravo Regidor, que es un gran analista político. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir esta llamada. ¿Cómo estás, Guillermo? Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Oye, Carlos, leí una columna tuya en Expansión Política en donde hablabas de este fenómeno del tapado. Entonces, ¿por qué no comenzamos con esta pregunta que es, para quien no sepa, porque es muy joven, ¿qué es un tapado en el sistema político mexicano? Mira, claro que sí. La figura del tapado es una de las figuras emblemáticas del viejo sistema político mexicano, el sistema que rigió, digamos, durante el periodo revolucionario. Pero como tal, la figura del tapado se creó durante la sucesión presidencial de 1958. Digamos, el presidente era Adolfo Ruiz Cortines y el siguiente presidente fue Adolfo López Mateos. Y la figura la creó un caricaturista muy, muy reconocido de aquella época, Abel Quesada, que empezó a dibujar como, digamos, personajes como con una capucha, ¿no? Donde todos estaban de alguna manera intrigando ahí a ver a quién iba a escoger el presidente como su sucesor. Y pues, precisamente porque tenían esa capucha, es que les decían el tapado, ¿no? Digamos, desde ese entonces, ya sé que, digamos, era parte como del folclore, un poco de las sucesiones. Y lo que resulta muy interesante, digamos, de esa figura, por un lado, es, bueno, pues, el testimonio de que el presidente, de alguna manera, llevaba mano en la elección del candidato del PRI, que en esa época, pues, era prácticamente ya la garantía, ¿no?, de que iba a ser presidente. Y, bueno, yo creo que junto con muchos de los mitos del presidencialismo mexicano, de pronto ya cobró, pues, una dimensión donde ya el presidente escogía el tapado y el tapado era el siguiente presidente. Cuando, en realidad, pues, siempre había como jaloneo, había conflicto, ¿no? En realidad, por mucho poder que tuviera el presidente en aquel viejo sistema, la verdad es que el presidente no podía elegir, digamos, de manera como soberana y absolutamente como a su libre albedrío, quién iba a ser su sucesor, ¿no? O sea, en todas las sucesiones los presidentes tienen que tomar en cuenta, pues, cuáles son las circunstancias, cuáles son las opciones, los balances de fuerza, incluso, digamos, no hablando tanto de la oposición, sino al interior del propio PRI, de la coalición gobernante, ¿no? Hay casos muy estudiados, por ejemplo, el de la sucesión de Lázaro Cárdenas, ¿no? Un presidente, pues, muy progre, muy de izquierda, que escoge como su, bueno, su tapado, aunque en ese momento sería un poco anacrónico decirle así, porque no se había acuñado el término, pues, a una figura muy conservadora, ¿no?, que es Avila Camacho, de Puebla, que es como, realmente, el agua y el aceite, junto con él, era otro militar, pero de una extracción muy distinta, ¿no? Y, bueno, pues, hay muchas interpretaciones que dicen que, pues, Cárdenas supo leer la situación, ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial, era muy importante llevar la fiesta en paz con Estados Unidos, porque además había ocurrido la expropiación petrolera, en fin, y, pues, Cárdenas, digamos, seguramente no era el candidato de su corazón o su preferido, pero, pues, entiende de pronto que este tipo de decisiones son más grandes que su mera voluntad o su preferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, el presidente ahora, lo interesante de esto es que la figura medio que ha sobrevivido al cambio democrático, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, ahora estamos hablando de los tapados del observador, ¿no? Es interesante, me parece, que el presidente lo saque, en principio, porque, pues, es apenas la mitad del sexenio, ¿no? Es muy prematuro, y además, pues, hay una contradicción muy evidente. Por un lado, el presidente trata, otra vez, como de evocar ese juego de, no, pues, todos tienen derecho, todos tienen posibilidad, ¿no? Pero, por otro lado, el presidente emprende una serie de acciones que, muy claramente, lo que están tratando de hacer es apuntalar a la figura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, como que en democracia, el presidente López Obrador trata de jugar el juego, de alguna manera, como del viejo sistema político autoritario, que, pues, sí, es la delicia de la comentocracia, ¿no? Del morbo político y tal, y, pues, también no deja de ser una extraordinaria arma de distracción masiva para ocuparnos de eso y no ocuparnos de otras cosas que están pasando en el país, ¿no? A mí, lo que me parece, Carlos, es que el presidente también estaba atajando algo que ya era un hecho, y es que es una competencia, perdón, una competencia que comenzó a emprenderse, creo, después del terrible accidente, bueno, accidente, en fin, la caída de ese puente del metro, porque este asunto dejó a los dos grandes candidatos a suceder a López Obrador en una posición muy frágil, y entonces hubo ahí, pues, ya una especie como de competencia inicial y un intento, los que saben leer las noticias y la columna política, de Claudia Sheinbaum, de desmarcarse de este asunto, algunos dicen filtrando información para un reportaje del New York Times. Entonces, ¿estaba el presidente atajando esta carrera que había comenzado y cómo el metro y las elecciones que acabamos de pasar aceleraron este proceso? Mira, yo creo que el presidente, en efecto, estaba haciendo de la necesidad virtud, ¿no? Pero creo que hay antecedentes, o sea, creo que de alguna manera la disputa entre estas dos figuras, digamos, punteras, ¿no? Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard no empezó con la línea 12, si recuerdas, de hecho, en el proceso de sucesión de la dirigencia de Morena, ya hubo un primer encontronazo, digamos, entre esas dos corrientes. Creo que ese encontronazo al final lo ganó la corriente de Marcelo Ebrard con la elección de Mario Delgado como dirigente de Morena, aunque Mario Delgado se ha tratado de cuidar mucho de, pues, de ser un dirigente, vamos a decir, como ecuménico, ¿no? Pero, bueno, todo el mundo sabe que Mario Delgado pertenece al grupo político de Ebrard, fue una de sus manos derechas cuando fue jefe de gobierno, en fin, eso es de dominio público, ¿no? Ahora, creo que en este caso sí, de alguna manera, esa disputa se aceleró porque evidentemente había lo que en Estados Unidos llaman un blame game, ¿no? De a ver quién le echaba la culpa a quién, porque, bueno, por un lado estaba la construcción de la línea 12 que fue ocurrido durante la administración de Ebrard en la ciudad, y por el otro la cuestión del mantenimiento con Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que los López Obradoristas hubieran deseado profundamente que hubiera más materia para echarle la culpa a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Porque él no está con ellos, hubiera sido maravilloso, pero en realidad parece que no hay materia, nomás no había de dónde agarrarse, se le hubiera visto mucho la costura a ese intento y parece que Mancera, pues, la libra en ese sentido, ¿no? Ahora, sí me parece muy notable, la verdad, que rápido, de alguna manera, el tema de la línea 12 en efecto ya disparó de alguna manera la carrera sucesoria, la hizo ya muy visible lo que mencionaba sobre las filtraciones al New York Times. El país también sacó un reportaje importante que parecía, pues, haber tenido acceso a información privilegiada y, pues, desde el campo de Ebrard, eso se interpretó como que Claudia Sheinbaum le estaba lanzando ahí como unos misiles, ¿no? Más allá de los misiles, lo cierto es que, pues, o sea, aquí creo que es importante distinguir entre el origen de la información y la veracidad de la información. La información que se publicó, pues, parece veraz, hay fotografías muy incriminadoras, ¿no? O sea, ahí sí como, pues, así es veraz, pues, tienes un flanco de vulnerabilidad que en la política, pues, tú, digo, sí, esto lo saben muy bien los López Obradoristas, ¿no? Si tus rivales tienen flancos de vulnerabilidad, pues, los vas a aprovechar, ¿no? Y eso es lo que parece haber estado haciendo de alguna manera ahí Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que me, digo, solo para terminar, sí me parece importante también señalar que a diferencia de otros procesos sucesorios, ya no digamos en el viejo sistema político mexicano, en la democracia mexicana, aquí estamos como en una situación sui generis por lo prematuro que ha sido el destape, ¿no? O ya la carrera, y también por el hecho de que Morena, a diferencia del PRI o del PAN, ¿no? Los partidos que lo antecedieron en el poder, pues, es un partido realmente muy poco institucionalizado, donde no hay reglas claras, o donde las reglas que hay no se cumplen, o si se quieren cumplir las autoridades las negocian, y eso es kriptonita, vamos a decirle así, para un proceso sucesorio estable u ordenado, ¿no? Muy bien, Carlos, vamos con estos temas que has planteado en el siguiente segmento, vamos a una pausa y regresamos contigo. Por si las moscas estamos de regreso, estoy hablando con Carlos Bravo, regidor sobre el tapado, o los tapados, o les tapades, porque hay muchos personajes en este esquema. Carlos, hablábamos de dos grandes candidatos a suceder al observador, uno es Marcelo Ebrard y la otra es Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión te merece Marcelo Ebrard como candidato? Él mismo salió esta semana a decir que quería competir, y ya tuvo una reunión entre sus gentes allegadas y parece ser que ya ha comenzado formalmente esta carrera. En fin, Marcelo Ebrard, ¿qué opinas? Mira, para mí Marcelo Ebrard es una de las grandes historias de la política mexicana de las últimas décadas, en términos como de un arco narrativo que los periodistas como tú conocen muy bien, que es el ascenso y caída. Aunque en el caso de Ebrard habría que inventar un subgénero que es ascenso, caída, ascenso y caída otra vez. Es realmente una montaña rusa. Si me permites, es la misma montaña rusa y López Obrador en otro sentido, pero bueno. Exactamente, sí. O sea, que han revivido varias veces, han regresado del infierno, ¿no? Y eso es muy notable, o sea, realmente habla de una gran capacidad política y una gran habilidad de parte de Marcelo Ebrard, ¿no? Contrasta con la carrera de Claudia Sheinbaum, a quien yo vería más bien como en un ascenso, digamos, más gradual, pero menos, digamos, con menos altibajos, ¿no? El peor momento probablemente de la carrera política de Sheinbaum haya sido cuando era candidata, si no mal recuerdo, a ser jefa de gobierno, y fue el terremoto de 2017 y se cayó la escuela Repsamen, ahí por Tlalpan, por Cuapa, ¿no? Y bueno, pues ella había sido delegada, ella era delegada, bueno, ya era delegada, había dejado el puesto de delegada, y pues ella había tenido ahí alguna responsabilidad con el tema de los permisos y tal, pero digamos, fuera de ese episodio, la verdad es que Claudia Sheinbaum ha tenido una carrera bastante ascendente, menos pronunciada que la Ebrard, pero bastante como estable, ¿no? Me parece interesante entrar ese contraste. Las dos carreras de ambos muy ligadas a López Obrador en sentidos distintos, pero claramente los dos vistos como gente de él. Ebrard, sin embargo, pues en algún momento durante la sucesión de 2012, pues le compitió a López Obrador por la candidatura. Creo que ahí debe haberse sembrado de alguna manera una espina de suspicacia de parte de López Obrador respecto a la lealtad de Ebrard, cosa que Claudia Sheinbaum ha sido muy cuidadosa de nunca, pues de nunca generar como ese tipo de conflicto o de malentendido, ¿no? Con López Obrador. Ahora, en términos de la posición que ocupa cada uno en este momento, yo creo que el presidente ha mandado varias señales de que él preferiría a Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo, Ebrard es probablemente el operador político más importante que tiene en su gabinete. Y el presidente creo que no puede prescindir de Marcelo Ebrard, y va a necesitar de alguna manera mantenerlo, digamos, en la competencia con la esperanza, ¿no? Hay una parte que me recuerda un poco a lo que fue la sucesión de 1970, justo la de Díaz Ordaz, y dos personajes clave. Y una disputa, digamos que hay ciertas versiones que dicen que tuvo mucho que ver con el movimiento del 68, que es la disputa entre el que era secretario de Gobernación en ese momento, que era Luis Echeverría, y el regente de la ciudad, que era Alfonso Corona del Rosal, ¿no? Digamos, con todos los asegúnes y tal, pero sí, de pronto son ese tipo de disputas que se pueden salir de control y generar realmente un conflicto mayúsculo dentro de la propia coalición gobernante, ¿no? Yo creo que ahorita el presidente al atajarlo, al decir, bueno, sí, todos en sus lugares, sí se va a poder y tal, está tratando un poco de estabilizar lo que promete ser una disputa, yo creo, bastante intensa, ¿no? Y es interesante notar que antes de la línea 12, los dos, tanto Ebrard como Sheinbaum, eran portadores de buenas noticias. Marcelo era el que estaba negociando, entre muchos otros atributos que tiene ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tema de las vacunas. Siempre él salía a dar las buenas noticias sobre estos temas, cuántas vacunas se habían conseguido. Y por otro lado, Sheinbaum estaba haciendo un muy buen trabajo en el tema de la vacunación en la Ciudad de México, un trabajo reconocido internacionalmente, pero bueno, viene la línea 12. El otro personaje que aparece en el cuadro es el propio Monreal, que se nota que no es un personaje cercano al presidente, y sin embargo es alguien que tiene poder político propio y un peso específico que no hay que descartar. ¿Pero qué piensas? Mira, yo recuerdo bien justo cuando fue el proceso para elegir quién iba a ser el candidato, candidata de Morena, jefe de gobierno, Monreal compitió contra Sheinbaum. Y bueno, se supone que hubo una encuesta, y en esa encuesta Monreal al principio como que la desconoció, y estuvo coqueteando mucho con la posibilidad de irse de candidato, pues de la oposición, porque pues como dices, es una figura fuerte de peso, un operador político importante que tiene, digamos, sus fuerzas. Al final, Monreal se disciplinó, creo que con un premio bastante, digamos, digno, que fue el Senado, ser el mandamás de Morena en el Senado, ergo el mandamás del Senado. Y bueno, pues creo que Monreal ha sabido jugar muy bien su juego. En muchos sentidos, creo que Monreal es como el López Obrador de López Obrador. Siempre está tensando la cuerda, siempre está amenazando con irse, con romper. De hecho, hace unos días, hace no tanto, escuchaba yo una entrevista que le dio a Joaquín López Dóriga, en la que decía, yo voy a estar en la boleta del 2024, y espero estar con Morena y el presidente. Ok, pues muy bien, Carlos, no había visto a Monreal bajo esta luz, pero en efecto tiene razón. Vámonos a un corte y regresamos para analizar Morena, qué es lo que va a pasar con Morena, y también, si me permites, un apunte sobre la debilidad de la oposición. Pero regresamos contigo después de este corte. Por si las moscas, estamos hablando de los tapados, que es una manera de hablar de la sucesión presidencial que se ha adelantado, según los analistas políticos. Me acompaña Carlos Bravo Regidor. Carlos, ahora me gustaría que habláramos de la manera en que Morena ha solucionado estos problemas de sucesión en el nombramiento de los candidatos para las elecciones, por ejemplo, que acabamos de vivir. Hay encuestas internas. Estas encuestas es un método que ya tiene muy molestos a los propios militantes, pero qué va a hacer para resolver estos conflictos internos y nombrar a un candidato que sea de común acuerdo para todos. Esta es una de las ironías más fascinantes de este escenario. Que la poca institucionalidad dentro de Morena se presta, desde luego, a muchos abusos, a mucha arbitrariedad. Este tema de las encuestas, pues sí, muchos militantes dicen que son inventadas, que nadie las ve, que no hay garantías de que sean imparciales, rigurosas. Y pues sí, hay bastante evidencia, por ejemplo, lo que pasó en Guerrero, con el caso de Félix Salgado Macedonio, luego el caso de su hija, que además luego quitaron algunos candidatos que hubieran podido ser competitivos ahí. O sea, que estuvo muy manipulado. Ahora, lo que es muy interesante de esto es que lo único que puede garantizar cierta certeza o cierta credibilidad del proceso interno en Morena sería que el IFE, bueno, el INE, pues de alguna manera atrajera el caso, Morena se lo puede pedir, y organizara su elección. Lo interesante de esto es que en buena medida los morenistas no se han cansado de tirarle lodo al INE, ¿no? Y ahora parece que el INE es su tabla de salvación para no terminar incurriendo en actos, digamos, para decirlo así, de canibalismo político, ¿no? Porque pues sí, esas encuestas suenan bien en principio, en términos de que, bueno, pues vamos a preguntarle a la población el que esté mejor posicionado, aunque dentro del partido, pues eso sí, de alguna manera afecta la vida política interna, porque muchos deben decir, bueno, yo no seré muy popular, pero yo tengo derecho a competir, ¿por qué no hacemos una campaña interna mejor, no? Y además, ¿a quién encuestan? Solamente a los morenistas, gente de fuera, o sea, hay una serie ahí como de cosas como que no están resueltas, ¿no? Y bueno, pues esta ironía finalmente de que el villano de Morena es el que tiene la llave de alguna manera para que su proceso sucesorio no se salga de control, o al menos genere resultados que todos puedan decir, bueno, pues ok, eso fue, no hubo mano negra, este, digamos, tú sabes, el momento clave, el principio, el problema clave de los procesos sucesorios es cómo disciplinar a los perdedores, ¿no? Y para disciplinar a los perdedores, en principio, necesitas una encuesta que sea confiable y detrás de cuyos resultados todos puedan decir, ok, acepto. Sí, bueno, como dices, el propio Monreal estuvo a punto de romper, y si me permites también aludir a algo de lo que hablaste, es el propio proceso, no era todavía morena, pero la manera en que se decidió si era Marcelo Ebrard o López Obrador también fue en una encuesta interna, todo el mundo piensa que Marcelo alcanzó un piquito más que López Obrador entonces y que hubo un pacto que siempre ha sido un pacto, digamos, que solidificó la relación entre estos dos grandes personajes de la política mexicana. El otro punto que también es interesante, Carlos, es la debilidad de la oposición. Estamos hablando de los candidatos a suceder a López Obrador en el propio partido y se ven cualquiera que sea los más viables. No hay nada en la oposición que nos pueda decir que hay algo que pueda competir. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que la oposición podrá ser competitiva en la medida en que vaya unida, a pesar de que, digamos, lo que vimos en las elecciones, sobre todo en los estados en el proceso pasado, fue que a veces estas son sumas que restan, ¿no? O sea, cuando los PAN y cuando PRI-PAN-PRD van con un candidato, digamos, panista, pues hay PRIistas y PRDistas que no van a querer votar por él. O sea, la premisa de que los electorados se agregan obedientemente a los pactos que hacen las dirigencias, pues es muy problemática, no siempre ocurre, ¿no? Incluso hay partidos como Aumento Ciudadano que apuestan un poco precisamente a capitalizar el descontento de esas militancias con esas alianzas y entonces volverse una opción atractiva para ellos, ¿no? En general, estoy de acuerdo contigo, el campo opositor se ve bastante desierto. Quizás la única figura que más o menos despunta ahí es Ricardo Anaya, ¿no? Pero bueno, realmente la tiene muy cuesta arriba, no solamente por el golpe que recibió su imagen en la campaña anterior, sino también porque, digamos, para enfrentar a López Obrador se ve como una persona con poca experiencia, quizás con poca calle, con poco colmillo, ¿no? Y pues no, o sea, realmente yo creo que otra de las razones por las cuales se ha vuelto tan importante esta suerte de sucesión adelantada es porque en ese sentido sí pareciéramos estar en una situación análoga a la del viejo sistema político, donde ser el candidato del partido oficial ya es casi estar en la antesala de la presidencia, ¿no? Muy bien, Carlos, ya que te tengo aquí, te quería preguntar ¿cuál es tu análisis de las elecciones que acabamos de pasar? En la Ciudad de México hubo un sisma, hay un, este, digamos, en un mapa se ve la ciudad dividida, en otros mapas es más complejo el tema. En el país, Morena ganó varios gobiernos estatales. ¿Qué fue lo que pasó ahí, según tú? Pues mira, de entrada lo que yo veo a nivel, digamos, más general de la República, lo que veo es que es un colapso brutal del PRI, que perdió todo. O sea, el PRI no logró conservar ninguna de sus gubernaturas. También veo, pues, o sea, que el colapso del PRI es, digamos, la imagen invertida en el espejo del ascenso de Morena, ¿no? Claramente me parece que debe haber un trasvase ahí de votantes, incluso como de operadores, de grupos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, y no solo la Ciudad de México, muchos centros urbanos, lo que observo sí es que hay una clase media urbana que no era como la, no era el electorado natural de López Obrador, que nunca lo ha sido, pero que en 2018 estuvo dispuesto a darle la oportunidad por las condiciones extraordinarias que creó el sexenio de Enrique Peña Nieto, el hartazgo, ¿no? Y el hecho de que el único candidato con credibilidad como opositor era López Obrador, ¿no? No me extraña lo que pasó en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México siempre ha sido opositora. De hecho, si tú ves la historia larga, la historia electoral de la Ciudad de México, la Ciudad de México siempre ha sido un bastión de la oposición, entendido como votos por el partido contrario, el del presidente, ¿no? Y el dominio primero del PRD y luego de Morena realmente, en este caso constituye como un pequeño paréntesis, ¿no? Se hizo muy fuerte aquí, por ejemplo, contra Fox, ¿no? Y siempre había esa suerte como de boxeo de sombra entre el regente o jefe de gobierno y el presidente, pero eso cambió ahora que López Obrador, por primera vez en la historia democrática de México, jefe de gobierno, jefa de gobierno y presidente eran del mismo partido, y en ese sentido no me parece sorprendente que la ciudad entonces se haya volteado a ir con su vocación opositora, a ir más con la oposición. La pregunta aquí va a ser cuánto dura eso, ¿no? Porque yo creo que el lópezorismo va a ser una inversión fuerte para tratar de recuperar a esa clase media que le dio la victoria en 2018. O sea, no olvidemos que esta era la tercera ocasión en la que se presentaba López Obrador y que fueron votos que nunca habían votado por él y votos muy de ese perfil justamente de clase media urbana, pues los que le dieron el triunfo y los que ahora lo están castigando, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a ver unos jaloneos más interesantes en los próximos tres años. Bueno, Carlos, pues... La batalla por ese electorado. Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por tu análisis sobre los tapados, el destapador y las corcholatas. Te mando un abrazo y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las siete y media por Silas Moscas. ¡Suscríbete al canal!